¡Debe bailarle! Tu nombre, tu nombre Y con eso soltí la nostalgia de mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy, quiero decir por fin Te decidir es volver Y creer que es posible empezar una vez más Y me vuelto a sentir el deseo de hablar Y decir que te amo Y no puedo olvidar esos días de ayer Que hay momentos que ya no me acuerdo que van sin ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy, quiero decir por fin Y creer que es posible empezar una vez más Esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy ¡Ey! 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 Gracias Una vez ¡Ey! 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 Gracias.